Viva Fashion anuncia su venta de Acción de Gracias y Viernes Negro. Chamarras de polietileno para damas desde $9.99, límite 2 por persona. Chamarras de lana para damas desde $9.99, límite 2 por persona. Botas para mujeres desde $9.99, límite 2 por persona. Licras de lana para damas desde $2.99, límite 2 por persona. Gracias.